Ser defensor o defensora de derechos humanos es una de las máximas expresiones de solidaridad, de amor. Mi experiencia como defensor de derechos humanos surge hace menos 18 años, cuando ingresé a estudiar en la Universidad Pedagógica Licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en derechos humanos. Llegué al sector público en el año 2012 como gestor de convivencia. El programa de gestores de convivencia nace a partir de una serie de sucesos o momentos donde pierden la vida diferentes jóvenes en manifestaciones. El hecho de estar en un escenario donde una persona pierde la vida es un llamado muy importante para toda la sociedad. Todas las vidas valen. Yo creo que los escenarios de manifestación se tienen que dar por las vidas del diálogo, de la concertación, del disenso, de la discusión política. Uno de los propósitos que hay que mencionar es el proceso que se lideró desde la Secretaría Distrital de Gobierno con organizaciones sociales, instituciones del distrito, la Policía Metropolitana de Bogotá y organizaciones defensoras de derechos humanos. Se concertó y se discutió los elementos que debería tener el nuevo protocolo para la garantía y protección del derecho a la protesta que marcará la ruta para la garantía y protección del derecho a la protesta en la ciudad de Bogotá. Tengo capacidades en atención a personas en primeros auxilios. No sé cuántas miles de manifestaciones he acompañado, miles de escenarios de conflictividad social en la ciudad de Bogotá. Consolidarme como defensor de derechos humanos es una vocación de vida que tiene un propósito y es buscar un mejor país, una mejor sociedad. Esa es la responsabilidad que tenemos quienes nos asumimos como defensores o defensoras de derechos humanos. ¡Gracias! ¡Gracias!